Un incendio de gran magnitud se registró el mediodía del último fin de semana en la zona de José de Lama, Peña, de la provincia de Suyana. Como se ve en las imágenes, el fuego arrasó al menos con 40 viviendas. El incendio se habría originado al momento en que dos menores manipulaban una cocina a carbón y una de las chispas habría alcanzado el material rústico con el que estaban construidas las casas originando el siniestro. La emergencia fue atendida por personal de la compañía de bomberos de Suyana, así como también por el personal del serenazgo y la policía municipal del distrito. Cisternas de agua de la municipalidad también fueron enviadas para apagar las lenguas de fuego. Al menos 150 personas lo perdieron todo en este dantesco incendio. Asimismo se conoció que no hubieron víctimas mortales, pero sí heridos, incluso personal de los bomberos. Hasta el momento los dignificados esperan la ayuda de las autoridades e instituciones, pues han quedado prácticamente en la calle. ¡Suscríbete al canal!